Se da la partida de la tercera del programa 1200 metros de la distancia. Busca la punta Maestro Chifu. En el segundo lugar se ubica Signara. En el tercer puesto por fuera lo hace Thanos. En el grupo Marcha Telepático, muy cerca Inmaculada, Encantador. A continuación Black De Geer, Américo Xong. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Va avanzando Thanos por fuera y ha quedado prácticamente en línea con Maestro Chifu. En el tercer puesto cerca la baranda Signara. Cerca Telepático, cerca lo hace Black De Geer. En el grupo ganando terreno por los palos Encantador. Luego lo hace Américo Xong. Más atrás Reina Moraima. De esta forma van ingresando a la recta final. Thanos por fuera con ligera ventaja. Thanos adelante en el segundo lugar Maestro Chifu. En el tercer puesto va quedando por el medio Encantador. En el cuarto lugar por los palos Signara. En el quinto puesto Telepático. Faltando exactamente 200 en la punta Maestro Chifu. A cabeza quedó Signara. En el tercer puesto Telepático. Faltan 100. Signara por dentro entró a dominar. Signara quedó en la punta. Primera Signara llega a la meta. Segundo Maestro Chifu. En el tercer puesto para Telepático. Cuarto tal nos quita la pradera. Luego remata Encantador. A continuación Vladejer. Luego finaliza Américo Xong Rapunzel. Gana la tercera carrera del programa número 2 Signara. Con la monta de Tari en Balboa. Gana la tercera carrera del programa número 3 Signara. Gracias.